Desde el Chaco para el mundo, carajo Un par de criollos chaqueños en la hechura, está ahí, carajo ¿Qué se siente ser chaqueños, chicos? Es lo más lindo del mundo, mirá la felicidad que tengo ¡Eso! ¡Cose Chacarera en las venas! Perfecto, acá lágrimas del Pilcomayo haciendo su paso casual, ¿no? Porque esto es casual, estamos yendo a dar una vuelta en la ciudad hermosa, en la hechura, carija Desde Villamonte, ¿de dónde viene? Desde Villamonte La puña, el folclor chaqueño ¡Eso! Perfecto, ahí está, ahí está mostrando la gala que nos caracteriza A ver, lo quiero, mientras ellos se van desplazando, voy a grabar ¿Cómo se luce un chaqueño en la hechura de Tarija? ¡Eso! De la hechura de Tarija, ¿no? De nuestra capital, por supuesto Y acá Entonces, ¿cuál es? ¿En el mercado central qué va a haber? A ver, cuéntanos Vamos a hacer un pequeño show de Malambo Ajá, ya O lo que nos explica la mejor danza de Villamonte presente en Tarija ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Con todo, no? Con todo Orgullosa de esta chequeña Y de vivir y sentir a su flora de Caramonte Eso caramba Esas son las palabras crudas de lo que es nuestra identidad chequeña Uber y Lady Ingresando al mercado Ahí está, central de la chura Tarija Hacer un show Ahí están Ahí llegan los criollos ¡Listos! Ahí están los criollos, caramba La escalera mecánica ¡Eso! Aquí en el mercado central de la chura Tarija Eso, mirá de hermosa postal ¡Yuhuu! Comiendo los ricos choricitos Con unas ollitas ¡Eso! Aquí comiendo algo rico en el mercado central de la chura Tarija Ahí están los criollos En el impresionante mercado ¡Del Chaco para el mundo, carajo! ¡Eso! 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 Gracias.